Se conoció en la jornada de hoy, pasado el mediodía, pasado el mediodía, una pareja de supuestos delincuentes a bordo de una motocicleta llegaron hasta la zona de Paulito y a un mototaxista lo interceptaron y le arrebataron su moto. Uno de los dos logró escapar y el otro que estaba en la moto no pudo escapar y los comunarios, los mismos mototaxistas lo agarraron. De forma exclusiva estuvimos en el momento de este hecho delictivo cuando los mismos colegas, compañeros del mototaxista afectado llegaban a detener a este supuesto delincuente y a quererlo agredir mientras la policía llegaba o estaba en camino. Veamos por favor esta información. ¡No! 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 ¡ el otro se le ha llevado yo no le he alzado de donde lo trajiste el otro de aquí de pailón de pailón de paila y porque está robando motos que se han perdido aquí van a hacer aparecer todas las motos de pailón de pailón de pailón de pailón de llamados ramón el otro cómo se llama de humberto de sánchez conocen su casa de él ya el mototaxista atracado con lágrimas en los ojos producto de obviamente le arrebataron su motocicleta de forma violenta pedía a las autoridades que no lo suelten al atracador que agarraron sus compañeros y que al mismo tiempo se recupere su motocicleta robada este es el momento cuando nuestro equipo de prensa llegaba al lugar junto con el equipo de c de realidad cruceña y noticias que estuvieron en el lugar de los hechos un momento después de lo sucedido veamos por favor lo que pasó eso me la robaron yo estaba trabajando en la colonia y me la robaron estábamos trabajando y ahí ellos se pararon y yo vi que iban a mi moto y de ahí yo corrí y de una vez corrieron y yo dejé mi llave ahí porque como nadie roba ya y de los pendejos salieron cuando éste de ahí yo lo seguí más allá se bajaron y ahí me este cojo me plantó un puñete aquí es mentira es mentira es mentira sabe que yo soy una gente humilde sabe que apenas sacaba crédito esa moto y todavía ni la he terminado de pagar el problema es que el joven de acá se gana la vida trabajando acá en el campo estaba en la colonia pero lamentablemente no es la primera vez que se van sucediendo estos casos que vienen personas a robar acá ya se han perdido varias motos de una piscina se han perdido aquí en la calle hoy le ha tocado ese joven que se gana la vida trabajando allá en el campo por la colonia menonista este señor dice que viene de Pailón ha traído otro señor de Pailón imagínense cómo vienen a hacer quedar mal a un municipio que es Pailón vienen a asaltar a otro a otro municipio como decir Santa Cruz han venido al cantón Pabrito a la localidad Pabrito gracias gracias gracias